Sacándola del cuerpo. Hay que capitalizarla, hay que transmutarla, hay que hacerla, porque si vos la sacás, sigue estando latente. Si vos la transmutás, ahora tenés un anticuerpo contra la enfermedad. Pero el anticuerpo con la enfermedad no es algo biológico, es algo emocional, es el, ahora sé cómo lidiar con esa situación y si se presenta de vuelta no me va a volver a enfermar, porque tengo el anticuerpo que es el cómo sé afrontar emocionalmente esa situación. Primera lectura. 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 El Espíritu Santo 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 Amén. En la cuarta sección, tenemos la sección de la lepra en las viviendas, en las viviendas, en las vasijas en general. Queremos meditar en tener la capacidad de poder verla, porque de la misma forma que hoy la gente no tiene lepra y no se ve claramente en la piel, tampoco se ve claramente la lepra de las viviendas en lo edilicio, o en las vasijas en general. Y hay que tener un ojo mucho más refinado para poder verlo. Así que beso Tashem que con esta lectura en el versículo 33 podamos tener la capacidad de verlo, de verlo quiere decir de sentirlo y de saber que ahí es mejor no comer ni dormir, ni vivir. Ok, versículo 33, cuarta lectura, Netsach, en el mérito de Moshe Rabbeinu. ¡Gracias! 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 y 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 en la en la en la quinta alia literalmente la alia comienza diciendo yo actora lejol nega atzalat dice esta es la tora de los afectados por lepra y y es fácil o sea se lo puede traducir simplemente como esta es la la ley o estas son este es el reglamento pero literalmente dice esta es la tora como si fuera que que para el leproso o sea para la persona que que porque nosotros sabemos que la palabra tora que en realidad quiere decir ley se refiere a las leyes de cómo funcionan a las leyes de causa y efecto por eso eh decimos que 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 muy poca gente estudia tora pero toda la gente del mundo al final aprende tora porque las leyes de causa y efecto determinan enseñando el estudio de la tora es el por las buenas o el o de antemano y después están las leyes de causa y efecto que son las mismas leyes que que al final le terminan enseñando a la persona lo mismo pero lo que mencionamos en la clase de Joel y que ahora es incluso más eh es literal lo que dice esta es la tora de los afectados para la lepra es como si fuera que hay una una ley aparte que la persona cuando cuando se infecta de lepra es como que cae en un en un en un hay como un mundo paralelo de de distintas reglas para el para y la persona es la que elige ir hacia 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 ese lugar la 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 lepra en dado caso en la casa en la ropa en donde sea por acá dice que es muy interesante eh uno piensa que la gente que hay algunas personas que son más torpes que otros y por eso se manchan la ropa no tiene tiene le pasa que se mancha la ropa y acá habla de que las manchas en la ropa o sea cuando la persona se mancha la ropa es una forma de lepra se llama la lepra de la de la de las vestimentas eh eh yo mi mi papá era un gran cocinero y y por más que mi mamá sabe cocinar mi papá era generalmente el que cocinaba mi papá podía venir de trabajar y y mi mamá siempre renegaba de que por qué no se cambiaba de ropa y él podía cocinar la cosa más si extravagante se te puede ocurrir sin que nunca le caiga una gota de de algo nunca se manchaba la ropa y mi mamá siempre decía te vas a mancharlo y no no pasaba y hay gente que que se sienta en la mesa y la mancha viene corriendo a buscarlo y le mancha la ropa eh y son y son eh son cosas que uno tiene que prestarle atención cuando eso pasa cuando cuando se mancha la pared por algo cuando porque es como eso te está mostrando que que eh la elección de la persona del dueño de esa ropa de ese de esa casa de lo que sea él está él está metiéndose en esa en esas reglas que son las reglas de las él con la forma en cómo percibe la realidad o cómo habla de la realidad el 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 peor nivel de de es tremendo cuando una persona habla mal del del otro no del de otra persona de hecho la acá viene una nota que estaba leyendo que dice que eh que una de las razones por las cuales tenía que traer dos pájaros es porque la palabra eh que quiere decir pájaro tiene el mismo valor numérico que la palabra Shalom porque dice que que eso que la persona hace cuando habla mal de alguien crea una enemistad entre el que escucha y el que se está hablando y dice que la persona no era no podía ser purificada hasta que no trajera a que estos dos se amigaran hasta que no hubiera Shalom o sea Shalom viene de Shalem de de que algo esté entero hasta que la persona no pudiera hacer que esté entera otra vez la imagen o la relación entre el que escuchaba y del que estaba hablando la persona sigue impura ¿sí? porque no es ay perdón tenía que hacer algo para entonces la idea de traer estos pájaros estos dos niveles de Shalom de paz era para unificar a a estos dos pero peor que lo que la persona puede hacer porque lo que porque eso quiere decir que hace lo opuesto si Shalom es paz y lo que la persona hace cuando habla eh la Shonara no no hablemos de en realidad lo de la lepra específicamente tiene que ver con Mozi Shem Ra que no es contar algo que vos sabes que la otra persona sabe que es malo sino inventar algo que es decir no tener la certeza de que es así pero decir 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 algo que el solo hecho de que lo supongas y que no lo hayas visto es Mozi Shem Ra cuando lo viste todavía tampoco sabes por qué la persona lo está haciendo pero se podría decir bueno yo lo vi hacer tal y tal cosa ok, no sabes si es cierto que lo hizo con una mala intención o el porqué no tienes forma de saber cuál es la intención detrás pero el suponer que lo hizo y hablar de eso eso es Mozi Shem Ra que pone a la persona en en estas leyes distintas y de las peores de de las peores cosas que uno puede hacer respecto a hablar mal de de alguien o algo es hablar mal de la realidad misma es usar la palabra para hablar mal de de la realidad en sí mismo cuando cuando las personas hablan mal de su propio país de sus gobernantes de estuviste ahí para verlo y fuiste partícipe y sabes que hicieron tal y tal cosa y vos lo trataste de impedir pero igual lo hicieron ok, ahora sería la yo nada solo si hablaras de eso porque sabes a ciencia cierta que eso pasó lo viste y lo comentas para cambiar todo lo demás es Mozi Shem Ra todo lo demás trae lepra y y para eso hay gente que tiene la desgracia de tener que trabajar juzgando a los demás o sea hay gente que tiene la desgracia de trabajar en la justicia de tener que ser el juez que al final dice o los tres jueces que al final dice esta persona es culpable de esto pero si tenés la suerte de que no te tocó ser juez acá tenemos en nuestro edificio una de las razones por las cuales hay tanta seguridad y todo eso es porque el ministro de justicia de la nación vive acá hay varios jueces que vienen acá a la mañana si uno viene están y uno piensa que por ahí sería así como que es o sea a quien le gustaría vivir con que todos los días cada vez que salís de tu casa te tienen que seguir tres custodios y un auto atrás por ahí uno idealiza esas cosas pero en la realidad es una pesadilla ser el ministro de justicia si si no te tocó y obviamente cuando a una persona sí le toca estar ahí es por un ticún de una vida pasada porque en otra vida juzgó mal a otras personas y eso causó destrucción y ahora le toca venir a repararlo o sea a impartir hacer una mano ejecutora de la justicia y demás pero si no te toca estar ahí cuando cuando hablas mal de sobre todo si hablas mal de un gobernante que vos elegiste lo único que haces es ponerte en estas leyes distintas las leyes para los leprosos no la ley para la porque es fácil decir bueno la realidad es como es porque otro la causó bueno entonces si otro pudo causar algún nivel de distorsión o de destrucción en la realidad es igual tu responsabilidad por omisión por haber permitido que otros por no pedir cuentas por lo que sea que era la parte que le tocaba a alguien en la que sí podía participar si tenías la percepción de que las cosas deberían de ser de otra manera si no, no te conviene no importa si después la justicia te va a poder probar que tenías razón la vida no se trata de tener razón se trata de vivir bien y mientras tanto esto que está pasando hoy en la Argentina que es como la reivindicación de los que decían que que las cosas son de tal manera y ahora se está viendo la prueba no importa deja que a vos no te conviene para tu vida deja que se ocupen los que tienen la desgracia de tener que trabajar en la justicia y y salvate de que te toquen leyes y es tan simple como al revés si entendés el poder que tiene la palabra y todo esto concentrate solo en crear con la palabra en crear se estará rompiendo una vasija lo que sea que esté pasando es bueno todo es bueno todo lo que pasó también es bueno porque si no, no hubiera pasado si no, si no era lo mejor que podía pasar no hubiera pasado para cualquier esfuerzo que hace alguien en amplificar el hablar mal de otros aunque crean que tienen razón y solo creen que tienen razón porque no estuvieron ahí para verlo y para que la Torah te considere como un testigo no solo tenés que haber estado ahí para verlo sino tenés que haber tratado de impedirlo si no lo trataste de impedir no calificas como testigo según la Torah ¿si? para que un tipo sea considerado un asesino dos testigos tienen que haberlo visto matar a la otra persona pero antes haberle dicho no hagas eso porque lo vas a matar si no trataron de de modificar la situación ni siquiera cuentan como testigos ¿si? no califican ¿por qué? porque la Torah no quiere que alguien sea testigo que alguien se lleve la responsabilidad de joderse su propia vida para conseguir justicia ¿si? como si fuera que no hay justicia como si fuera que no hay leyes de causa y efecto perfectas ese y otra vez la gente que está acá cuando hace eso tiene mucho más poder destructivo que cualquier otra persona de la calle ¿si? 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 porque es así porque son tamaños de vasijas o sea nosotros tenemos que cuidarnos más que otros y no solo cuidarnos sino ver de instaurar la otra Torah ¿si? porque uno también puede aprender de lo bueno no hace falta aprender desde el sufrimiento así que bueno quinta alia jod vishut aron acoran 54 página 299 301 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días